Ahora, mirá, si alguna vez tuviste algún familiar que lo pueda hacer o qué sé yo, esto es el mejor de todos. Ah, bueno. De lo mejor, de lo mejor. De todas maneras, hay que ver cuánto vale para vos esto. Que venga Aníbal Núñez, el señor Aníbal Núñez, por favor, que venga. Adelante, a ver. Que venga, porque vas a ver, es realmente bueno. Bueno, vení, por favor, adelante, adelante, sí, acá adelante, por favor. Y yo te voy a, yo te pido, yo te pido, tengo acá la lista, tengo acá la lista. Por favor, si vos me podés hacer un sorsal. A ver. Por favor, si vos me podés hacer una calandria. Mirá, ahí está la calandria. En serio. Por favor, señor, señor Aníbal Núñez, si usted puede hacer, puede hacer un búho. Por favor, Aníbal Núñez, ¿puede hacer una paloma? Eugenio. Por favor, ¿puede hacer un grillo? Por favor, el caracolero. Es el caracolero. Y cuando está en celo. Si puede hacer, por favor, la dormilona. Si puede hacer el cardenal. Si puede hacer, este, porque este lo conozco, a ver si, porque alguno, yo digo, estará bien, porque uno escucha a los pájaros. Claro, claro. Si puede hacer un canario. Está bien, ¿eh? Está bien, ¿eh? Es, canario. Un tordo. El tordo que lo conozco también. El tordo. A ver, un gallo. Es un burro. Es un burro. Pero, ¿cómo es el gallo? ¿Cómo es? Igual. Es siempre. Igual. Un burro. Una rana. Una rana. Una oveja. A ver. Un pavo. Muy bien. Un chancho. Un perro, un perro peleándose con un gato. Un perro. Un perro peleándose con un gato. Un perro peleándose con un gato. Si puede ser de nuevo la paloma y ahora voy a cerrar con uno, porque me quedaría todo el tiempo, pero ver la paloma como era de nuevo. y si me puede hacer un perro un perro melancólico esos perros cuando se escuchan como tristes quedando de casero y después se pone melancólico eso, el perro a lo lejos claro si ahora se puede hacer algún animal como que esté normal y en celo, cual es la diferencia tiene algún animal que lo pueda hacer de una manera y de otra o no, o es lo mismo lo que sé es bien que el zorsal lo que hice primero es un pájaro muy romántico que yo siempre lo observo vos sos jardinero soy jardinero, si yo le observo al zorsal por ejemplo cuando la hembra está en el nido el otro le canta por eso es muy romántico y se pone arriba y canta si, enamora enamora, es impresionante y esto vos te fuiste avivando mirándolos, escuchando los pájaros claro, siempre yo miro y lo observo lo más feliz que me pone que me levanto con esa cortina del canto de los pájaros a las 5 de la mañana voy y agarro mi máquina a trabajo ahí ellos atrás de mí pirueteando, cantando y dándome esa alegría yo aprendo de ellos y ellos comen detrás de mí y cuáles son las a ver, hacerme como una mañana una mañana cuando todos nos despertamos yo me levanto a las 5 5 menos cuarto para ir a la radio me imagino que también cuando te levantás temprano ¿cómo sería la atmósfera? el ambiente ya el zorsal no te deja ni dormir en esta época porque ellos están ahora poniendo huevo y se por eso es que hace más ruido ahora hace mucho más ruido rompe los huevos es cierto ahora está muy difícil muy tempranito escuchaste a ver que yo observé este año Guido ¿qué? siempre la cosa está todo adelantado siempre yo observo a los pájaros y siempre septiembre, octubre ya casi en la primavera empiezan a cantar ellos y este año yo estuve observando que el 5 de agosto al día siguiente iba a ser mi cumpleaños ya empezaron a cantar pero montones del zorsal ¿y eso por qué? y no sé porque cada vez es más tropical el ambiente por el clima seguramente yo lo que observo eso entonces como te digo es maravillosamente y ahora va hasta enero o febrero y después ya desaparecen ahora no es época ya no escuchás ¿y plantas cuáles te gustan? ¿las plantas también te copas con las plantas? la verdad que sí ¿qué te gusta? me encanta la planta todas las plantas me gustan que bueno mientras que está floreciendo y lo que no florece vos le das ese molde eso te das vida es una maravilla en realidad como estamos viviendo yo estoy viviendo en la Argentina la Argentina de hecho es un paraíso te digo no para ponerme bien con nadie por eso siempre veo yo que estamos viviendo en un paraíso esa es mi visión y le digo a la gente aprovechando este canal para que por favor cuidemos la naturaleza que es lo más importante y la gente no lleva en cuenta eso y vos ves todavía gente con gomera gente grande y gente chica con gomera con gomera y matándoles algunas veces yo estoy limpiando y encuentro un pájaro muerto por ahí destrozado y para qué si no va a aprovechar no va a comer algo por el estilo el aplauso muy bien el aplauso para Aníbal bravo a ver cuánto vale vení por favor Aníbal lo que acaba de hacer que me pareció muy increíble escuchaba y era como estar con los pájaros excelente muchas gracias ya tomo un poquito de eso veo que linda que es Belén ¿no? Dios hace las cosas más bellas en el mundo que son las mujeres las mujeres ¿no? muy bien así es ¿cuánto vale el show? bueno yo pongo cuatro mil pesos ¿tenés hasta diez mil? y cuatro mil pesos me conformo porque más voy yo hacia el interior me contratan ¿en dónde en dónde laburas? fui a Corrientes Formosa fui a Clorinda a Resistencia Chaco y por ahí yo siempre cobro cuatro mil pesos ¿cuatro mil pesos por el trabajo? por el trabajo pero lo más que yo valoro no importa si no me pagan lo que yo más valoro esa sonrisa que le doy a la gente a través de estas pequeñas habilidades que tengo y ese le transmite esa alegría a la gente eso me hace bien a mí ¿cuántas en familia? ¿casado? sí ¿casado? ¿hace mucho? 33 años 33 años con tu mujer pero ¿y vivías dónde antes? en Paraguay ahora estoy viviendo en Tristán Suárez ¿y te trajiste la familia? sí estamos todos acá en la Argentina ¿hijos? tengo cuatro hijos cuatro nietos por cierto mi nieto al ser de cuatro años ya está practicando conmigo para imitar los pájaros vamos a ir enseñándole ¿y sos feliz? es re majú la pregunta pero sos feliz así ¿vivís bien? ¿estás contento? contentísimo como te digo estoy viviendo en un paraíso yo me imagino así porque estoy en una casa quinta donde estoy limpiando disfrutando de la naturaleza la belleza que creó Dios y todos los pájaros que ahí me acompañan día tras día es una cosa de loco ¿cuánto le pone este té? Aníbal bueno muchas gracias hay un libro que si alguna vez podés leerlo se llama Desde el Jardín Jerry Kosinski es el autor y es un hombre que es jardinero como vos el protagonista y que arregla al mundo con toda la la de Peter Seller también por supuesto Aníbal sos un poeta sos maravilloso me faltó el bicho feo que genial que va un genio gracias bueno Aníbal yo te voy a poner te voy a dar en realidad lo más alto que he dado hasta ahora yo te voy a dar 7000 pesos 7000 pesos lo más alto que dio TT que además él es trending topic nacional también también Valeria también Valeria él es primer trending topic nacional y Mauro también bueno están todos como trending topic en este momento entre las cosas más comentadas de la Argentina Concepción ¿cuánto le pones? que bueno Aníbal que es todo ese mensaje de la naturaleza es espectacular es buenísimo escucharte es de alguien que realmente prestó atención mucho tiempo ¿no? y bueno me encantó romántico para mí vale 3500 pesos 3500 Juan Pérsico ¿cuánto pones? ¿qué tal Aníbal? buenas tardes un gusto comparto esa pasión por la naturaleza que me encanta estar en el campo en el libre y disfruto como vos decís de este paraíso en que vivimos así que ese mensaje que diste contagió y está bueno que se mencione me había faltado también el bicho feo en TV que lo hiciste espectacular el caracolero me pareció medio raro parecía no sé fue como que estaba peleando dos especies ah bien entonces yo hice primero el uno y después el otro anda a chequear esta Pérsico no lo conozco dale andá vos a chequear esta dos especies de caracolero dale es como un halcón azulado en serio sabe todo con el pico enganchado para abajo sí 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 está lleno acá es muy común es un horero el horero faltó también vos sos hombre de campo además claro igual este pájaro el caracolero que yo estoy diciendo nosotros le decimos shiricoe allá en Paraguay un pájaro típico ellos intuyen ¿cómo hace? ellos intuyen cuando va a llover cuando va a tormenta y eso ¿y cómo suena ese? impresionante fantástico impresionante ¿cuánto le pones? yo tengo hago una paloma también tengo un sonido de a ver en algún momento lo iba a usar mirá tenés el micrófono esto las dos manos es buena palo ah muy bien espectacular muy bien otra técnica te digo te pérsico en algún momento lo iba a usar en la tele dije hace todo vi la verdad y me metí o sea es el tipo que me da ganas de como es bueno muy buen tipo muy buen tipo yo siempre veo el programa y lo observo si es bravo con las devoluciones pero también sabe hacer todo en estos días todos los días hace algo que bueno ¿cuánto ponés? Aníbal para mí el show son 1600 pesos 1600 pesos bueno bueno y para mí son 4000 pesos muy bien el aplauso bravo para el tipo impresionante los de los pájaros quedó Concepción Pérsico también más o menos pero TT le puso lo más alto 22.802 22.802